La verdad que es un placer para nosotros estar aquí en San Carlos. Estamos haciendo como una pequeña gira por la zona de Santa Fe. Anoche estuvimos tocando en San Jerónimo Norte y mañana continuaremos en San Jerónimo del Sauce y el lunes en Santa Fe. Hoy nos toca San Carlos. Nosotros somos Baires Corns, que es una agrupación de cuatro cornos, que son estos instrumentos. Y estamos haciendo un repertorio muy especial dedicado a la música del tango, en este caso, que es un show realmente atractivo, donde hacemos como un paseo por todo el repertorio del tango, pasando por los tangos tradicionales, por Piazzolla, por cosas más modernas. Y que, bueno, la gente ha tenido realmente todo este tiempo mucha repercusión. Anoche en San Jerónimo realmente la gente quedó muy contenta, muy feliz de participar y de formar parte de esta experiencia, digamos. Una experiencia nueva, una forma nueva de hacer música. Concertango es el nombre de este show que van a brindar. ¿Es un álbum? ¿Se trata de su primer álbum que están presentando como grupo? Bueno, sí. Concertango, en realidad, nació como show, como nombre de show, y terminó siendo también el título, el nombre de nuestro primer disco, que ya hace un año está disponible, tanto a la venta como en las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, y todas las plataformas que hay. Bueno, como proyecto, ¿tienen pensado continuar con esta gira? ¿Y cómo van a hacer justamente sus proyectos de aquí a fin de año? ¿Si tienen pensado participar de algún concierto, de algún lugar, o si tienen pensado viajar a algún lugar en particular? Sí, nosotros vamos a terminar esta gira, y en un mes estamos viajando a Europa, que es donde estaremos presentando esto en España, en Valencia, en Barcelona, y luego en un festival muy importante en Florencia, en Italia, que es el Italia Maras Week. Y ahí estaremos también presentando toda nuestra música, llevando nuestra música al viejo continente. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.